Hola amigos, el día de hoy visitaremos uno de los lugares más representativos de la vida nocturna en la Riviera Maya, el famoso Cocobongo. Pues vamos a grabar todo el show, el espectáculo, para que ustedes mismos juzguen si vale o no la pena comprar la entrada que anda entre los 80 a 100 dólares por persona con barra libre incluida. Pues apenas son las 9 y media y ya empezamos a ver fila, nos comentan que en punto de las 10 abren las puertas para que la gente se vaya metiendo, pues a formarnos. Y es que dicen, dicen que el espectáculo del Cocobongo deja en ridículo a los shows nocturnos en Las Vegas. Pues vamos a ver si es cierto. Apenas entramos y ya hay bebida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Primero que nada tienen que saber que la entrada regular incluye barra libre, pero no incluye mesa. Tienen que ganar algún espacio en la planta baja donde quedarse parados toda la noche a disfrutar del espectáculo. Y cada vez que quieran bebida deben ir a la barra. La recomendación es, llegando hablen con un mesero para que los atiendan. Nosotros queríamos una mejor vista, así que nos fuimos al segundo piso, a la zona VIP. Con un consumo mínimo de $900 pesos en productos de la tienda, nos quedamos ahí toda la noche. Nosotros compramos unas yardas. Es la manera más barata de estar en la zona VIP y la verdad, sí se ve mucho mejor desde arriba. Amigos, otra recomendación. Tapen bien sus bebidas cuando escuchen la lluvia de papelitos. Queremos pensar que los reciclan, así que mejor eviten tomar papelitos pisados. ¡Gracias! ¡Gracias! Al parecer hay gente de todas las edades. Por ahí hay unos viejitos regresando a sus años veintes. Lo que sí es que la mayoría de la gente que hay es extranjera. Pero aún así, el servicio del mesero, sabiendo que somos mexicanos, ha sido muy, muy bueno. En ningún momento nos ha hecho falta bebida y hasta nos tomó unas fotos. Coco Bongo se considera uno de los mejores espectáculos de la Riviera Maya. Y la verdad es que sí traen una producción impresionante. De los mejores shows que hemos visto. Digo, para barras libres o antros, se pueden encontrar por todos lados y más baratos. Pero la experiencia que ofrece Coco Bongo con su espectáculo nos está encantando. Hay que aclarar que este lugar no es como un bar donde puedes ir a platicar. Es más como un antro para ir a bailar. De hecho, si quieren asegurar un lugar sentados, tendrían que pagar directamente las entradas VIP. Pero la verdad es que ni lo necesitamos. Bailamos y cantamos toda la noche. Oigan, otra cosa es que no hay código de vestimenta. Entras en zapatos, chanclas, tenis, en tacones, en traje como tú quieras. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Oigan, por cierto, alimentos no se venden. Así que vénganse bien cenados para que no salgan tan fumigados por la barra libre. Y niñas, mucho ojo, ya que no dejan pasar bolsas grandes. Bueno, en general, objetos grandes. De hecho, nosotros no nos permitieron meter nuestra cámara, solo pudimos meter la GoPro. Otra cosa es que toda la noche pasan vendedores de shots, fotos y otros productos. Antes de tomar algo, pregunten el precio. Nada de eso es gratis y la verdad no es nada barato. Miren a Rubí, yo la hacía en el baño. ¡Miren a Rubí, yo la hacía en el baño! Amigos, pues la verdad es que el espectáculo estuvo muy bueno. Es una combinación de todo. Circo Zuley, concierto, leyendas de la música, películas, series, de todo un poco. La verdad, si van a salir de fiesta, sí les recomendamos que vengan a Cocobongo. Amigos, pues a las 3 y media de la madrugada nos andan corriendo entre semana. Y pues antes de acabar este video, vamos a buscar unos buenos tacos para no amanecer tan malitos. Pasamos a cenar una buena cochinita pibil. Vamos a pedirnos unas tortas. Rubí cebollas. Está bien bueno, ¿eh? Muy bueno. 24 horas. 24 horas, ¿eh? Muy bueno. También nos pedimos una costra de cochinita, ¿eh? Huele riquísimo. Amigos, pues con estos ricos antojitos de cochinita pibil nos despedimos de Cocobongo. Nos vemos a la próxima. Adiós.